Uno de los videos más esperados Uno de los videos más pedidos Bueno, prácticamente menos pidió mi mamá Que el vecino del frente Y sin olvidar a mi perro Y sí, ese soy yo A punto de hacer algo estúpido Pero empecemos por el inicio Es una rampa Y algo que va a saltar Es nada menos que el youtuber Que van a ver en pantalla Amigo Boris comentando Y acá tenemos Cabrero, cabrero ¿Qué va a pasar hoy? Es que alguien va a saltar de una rampa Y creo que puede morirse O vivir No se sabe lo que va a pasar este día ¿Cómo se siente para saltar Una tremenda rampa? Pues nervioso Pero creo que ¿Hay un presentimiento que va a perder? La verdad es que Estoy un poco nervioso Porque puedo morir Y la verdad es que Quiero decirle a mi mamá que la quiero Y saludos para el canal de Boris, ¿cierto? No Lo quiero Un placer conocerlos Acá tenemos al señor Víctor X Subiéndose a su motor Y preparándose Para hacer más ranadas Y para el fin Subieron nuevos videos para YouTube Y ahora Veremos Que pasará Próximamente Ahora mismo Esa persona Tiene que estar Andando ¿Qué me ha hecho? El motor Que tiene preparado Y haciendo Estupideces 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 Mentira Dile al perro Que se vaya Ya No, dile al perro Que se vaya Vaya Señor Dígame Señor Víctor X Dígame ¿Va a saltar esa rampa Con peligros Sí Necesarios Sí ¿Por los videos necesarios Para el pinche YouTube? Sí Digo Te quedo Mamá ¡Dado a suscribirse al canal! ¡Vengo! ¡Va a saltar! ¡Ahora va! ¡Prenda los motores! ¡Ahora va! Y el primer video de Boris Que muestra Un video en la calle ¡Prepárate! ¡Oh, yeah! Señor ¿Cómo se siente? ¡Amergadado! Te quiero Te quiero Se sintió muy raro ¿Eres gay o qué? ¿Por qué te dices? Lo logré Chocala Lo logré Espera Es que te va Lo logré Chocala Lo logré ¡Ah! Me apretó mi moleco Para ti Juanito Las carnes Para ti Y así Como Su amigo Víctor de Kizdemo Finizó Su YouTube Y entonces Ahora Se dedica A pintar Pinturas ilegales Y ahora Se pone a bailar Ilegalmente En las calles Y se pone a bailar Por dentro Que le hacen Esta pinche grabación Punch Punch Suscríbete Punch Punch Dale like Dale like Dale like Dale like Suscríbete Si te gustó El video Suscríbete Dale like